21 de marzo de 2019 EA Games o Electronic Axe la he vuelto a liar otra vez es raro que yo haga un vídeo de reacción a algún youtuber y esta creo que va a ser la primera porque las únicas reacciones que hayan sido las de las películas de Dano no hay esto nunca ah bueno los capítulos son los muchachos pero yo a youtube yo no hago reacciones a nadie vamos a ver ¿por qué voy a hacer esto? porque no tengo ganas de compartir escritorio por la noticia por el bombazo en fu... el bombazo que hay de los sim vamos a ver y ya aparte digo yo una cosa que me ha pasado a mí porque he relacionado con esto a ver aunque al revés resumen quien no tenga un ordenador de la NASA como el mío no puede jugar a los sin 4 porque es mucho ordenador y no se puede porque es de 64 bits no eso no espera a ver que me he equivocado ay que... los que no tengan un ordenador eso sí como el mío lo he dicho bien los que no tengan coño me he sabido que me he dibujado los que no tengan los sin 4 dejarán de funcionar ¿qué significa? ordenador de ordenador así de pan y mercado de media más de 200 euros y sobre todo Windows de 32 bits y Mac como el mío por ejemplo que yo tengo la versión capitán la última no tengo la meta esa que dicen en mi Mac no tengo que estar a ninguno sin pero es que también lo digo o tengo dos de la NASA como el mío o no he podido seguir jugando a los sin 4 ¿qué es lo que ha pasado? ahora yo digo con lo contrario verá ahora ¿qué me pasó a mí con los sin 2? ¿veis esto? esto es un portátil que me tuve que comprar porque vamos a ver lo explico ahora esto es un portátil nuevo de este año con una ATI RAIDO y son 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB ahora explico por qué está el portátil aquí y lo otro vamos a ver la muñeca que no puedo es que no puedo comer mucho esto vamos a ver ¿por qué tengo el portátil? yo tengo 6 ordenadores el Mac que no está a los sin instalados porque lo tengo para otra cosa uno pequeño por ahí va de viaje que es un Samsung que ese no está a los sin instalados creo que está a los sin uno me parece un Packard B y un Toshiba que tengo diferentes versiones de Linux porque lo utilizo para otras cosas que no es nada de mi edición ni de nada entonces ¿qué pasa? y aparte la NASA esta es la torreta que tengo aquí con la gráfica 1080 no sé qué ahora explicaré ¿qué es lo que ha pasado? que mi ordenador es tanto ordenador la torre con la que estoy grabando ahora que ahí tiene 64 GB de RAM de Windows 10 de 64 bits y 500.000 millones de cosas más y la gráfica es una 1080 G1 de 11 GB la nueva la grande la que tiene 3 ventiladores entonces ¿qué es lo que pasa? lo cambié un montón de cosas que hice en junio lo cambié todo vamos a ver ¿qué es lo que pasa? que los sin 2 no hay manera que mi ordenador vaya lo intenta por todas las formas y mira que van los sin historias de mamacotes los sin los sin van todos los sin todos los juegos posibles y por haber del mundo un momento que voy a mirar esto ahí mundial es decir a ver no sé si me he enterado la play microsoft uy microsoft playstation espérate ha sacado una cosa que se llama play now ¿qué significa? que tú puedes jugar a juegos online sin tener que descargar descargar nada ni talar ni mierda tú abre el play now le das a jugar y a la mierda se juega en streaming ¿qué pasa? porque un ordenador como el mío por ejemplo va a todos los juegos incluso hasta eso va más rápido que la propia consola yo tengo el Resident Evil 7 que es de play 4 o algún juego de play 4 el FireCard 5 lo que sea que van más rápido en mi ordenador que en la play 4 vamos a ver ¿qué pasa con los sin 2? como ya he explicado en los diferentes portátiles que tengo ¿qué pasa? me he tirado que comprar un portátil que es este que por eso lo tengo aquí que tiene el Windows 10 que tengo el Origin con todo y tengo la versión esa de Origin que salió con todos los sin 2 un recomendatorio porque ¿qué es lo que pasa? que yo los tengo comprado los sin 2 los sin 3 todo eso pero ¿qué pasa? que en Windows 10 no van los sin 2 de caja la caja que tengo ahí ninguna caja tú los pones y dan fallo ¿por qué? porque se cambió el formato de partida y se cambió que en Windows 10 es otra cosa y no funciona es que no digo que no funciona en el Windows 10 en el Windows 10 y con las cajas pero ¿qué pasó? que el Origin salió para los que teníamos comprar los sin 2 salió el juego gratis con todas las de esas enteras hasta comparte el piso y me voy a tener la última ¿no? a ver comparte el piso y lo de la mano ¿no? así yo quiero comparte el piso y me voy a tener la última y entonces aquí está instalado y va perfectamente como un tiro aquí está esto es una adena que va a jugar los sin 2 oye pues si querés alguna cosa lo que sea solamente está instalado el Windows 10 el VLC el A2 agroba esos ordenados lo típico de un portátil de oficina de estos el Office no hay ningún juego no hay ningún programa de nada ni para nada está el Windows 10 con los sin 2 y el Origin Original punto ya está y van con un tiro se pone y me voy a tirar 40 horas jugando con el edit y que bueno que tiene el portátil pues un Lenovo esperate aquí no puedo coerlo a ver se ve ahí está a mí no hay que estar ahí es un Lenovo un fin igual cierto me hace un mami es que fino es no pesa no pesa ni un kilo es un Lenovo de 8 gigas de RAM una ATI de la última de ahora de bueno de tiene de ahora bueno la parte hace así en TATIS de esa y tiene un montón de cosas pero me tengo que comprar un portátil porque no ponga los sin 2 en ninguno de mis ordenadores vamos a ver ni en el Sparker ver porque es lino en estos IVA porque está en lino en el Samsung porque es un giga de RAM no se puede en el Samsung el pequeñillo ese rojo que tengo en el Mac no son compatibles yo digo escucho pues lo tengo en el Mac me bajo el origen en mi Mac en la versión capitán a ver yo tengo la versión última tengo un Mac de 8 gigas con un Interi 5 que va hasta hasta el Final Cut y todo para ir a dar vídeos pero no son los sin 2 compatibles comprado es decir que yo tengo todas las cajas tengo todo comprado y no me sirve y si me hago los sin 3 yo con mi caja de los sin 3 quitando si yo cojo las cajas de los sin 3 instalo en el Mac y funciona pero los sin 2 no funcionan ni con cajas ni en el origen entonces ¿qué pasa? me voy a comprar petróleo de nada que me ha costado 600 pavos 600 y pico euros en PC componentes para poder jugar a los sin 2 o a los sin ya está porque es el único juego que no me va en el ordenador y a mí no me gusta ni en consola y ¿qué hago? me encanta los sin 2 porque es mi sin favorito de las 4 partes ahora que lo que pasa con esta gente que por eso he hecho el vídeo y por esto está que está aquí la gente que no tenga mi PC de la NASA que tenga un portátil como este normal mamá no me va tirando bueno le va a ir los sin 4 pero vamos a ver espérate creo que en este se iría los sin 4 también pero si no tenéis un portátil parecía este o un ordenador como el mío que vaya de la NASA los sin 4 no va a dejar de funcionar tenéis que tener la versión de Mac la meta que no sé qué cojones porque yo tengo la capitán o sea una versión estúpida no sé qué no sé qué mierda y y 74 el Windows este también es de 64 entonces iría los sin 4 y en este portátil nuevo entonces creo que de Windows no tengo ningún Windows instalado porque de Windows 7 lo quité entonces tengo todos los Linux tengo el Mac Capital no irían tampoco en el Samsung tampoco creo que en el Samsung pequeño ha ido está el Windows 7 instalado que es el de 32 que tampoco iría me parece entonces ahora bueno y tampoco al ser Linux tampoco existen los sin 2 no existe ninguna versión de Linux no olvídate pero bueno entonces ¿qué es lo que pasa? ahora va a ser al revés yo me tengo que comprarme un ordenador portátil para jugar los sin 2 porque mi ordenador es mucho ordenador para los sin 2 y ahora la gente que tenga portátil es cutre se va a tener que comprar un ordenador parecido al mío o como este de lo nuevo para poder seguir jugando los sin 4 ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? la gente que no tenga el ordenador ese los que lo tengan comprado cuando lo tenemos todo lo que sea no va a tener que hacer nada solamente que van a tener que descargarse una cosa que va a poner Origin que no sabemos lo que es que a mí no me hace falta yo digo para los que tengan que no pueda jugar los sin 4 que lo van a quitar en junio va a pasar eso cuando hay letras encima ahora pueden escuchar el vídeo ay cuño espérate que hoy yo de minuto me parece ha pasado al revés imaginaros vosotros con compren un ordenador para jugar los sin 4 y yo voy a comprar un ordenador para comprar a los sin 2 puedo tener que aguantar y os jodáis ya está yo me gasto a 600 y pico y pago solamente a un juego que no me va en ninguna parte he hecho 500 millones de cosas que si el Gaffi Rue S nada que si no hay manera se quitan se bloquean comprar mira lo he tenido lo he tenido comprar de las cajas no van lo he tenido descargar del origen original tampoco se quita la caja de mi caja de comprar original tampoco me da rabia tengo un dinero gastado en los sin 2 tengo la versión de origen original esa compacta mato a mis cajas originales y no puedo ganar ninguna parte me da rabia ¿por qué? porque es mucho ordenador es lo que creo yo es mucha gráfica y además o ahí tengo instalado lo que sea que yo no sé porque tengo 500 millones de juegos instalados aquí y un montón de programas pues es que a lo mejor haya alguno que tenga un fallo o lo que sea y no me vayan pero es que hay mucha gente que le pasa eso que al tener demasiado ordenador no le va a los sin 2 esto es que es lo que ha pasado a mi por portátil descanto me lo tengo que comprar pues bueno ¿para qué lo tengo ya? bueno ya tengo una con Windows 10 que no tenía ninguno en portátil tenía más y lo link y todo eso y ya bueno si me voy a viajar lo que sea pues ya lo tengo aquí pero bueno que me da mucha rabia me he gastado 600 y pico euros para jugar los sin 2 más todo lo que me llegó a gastar gastar de sin que me da rabia pues ahora vosotros vais a tener que jodiar y ya está o vais a comprar un portátil o un ordenador de mejor calidad porque incluso hasta mi gráfica que es para buenos juegos y para juegos de película y todas esas cosas porque parece ser que EA va a hacer un cambio en los sin 4 me da un poco de agua yo no sé qué va a hacer pero tiene pinta de que si eso lo van a hacer es que la van a liar o no sé vamos a ver yo solamente digo que como haga el mundo abierto como en los sin 3 el juego va a ir como una puta mierda yo les digo ahora por qué vamos a ver en los sin 3 es muy bonito que siempre lo hemos dicho que es muy bonito porque tú puedes andar andando a otros sitios porque hay coches porque hay un montón de cosas pero vamos a ver ni mi ordenador que vale 4.000 euros todo quizás sin pantalla solamente la torre los sin 3 me va a trompicones y no tengo ahí 500 gigas de control personalizado porque los sin 4 que supuestamente tiene más gráficos ¿no? y un más juego que tengo ahí de todo de play 4 de 500 millones de cosas tengo en los sin 4 24 gigas de control personalizado y de amor y no me van lento me van como un tiro en nuestro ordenador y los sin 3 no sé qué cojones les pasa y sobre todo en la isla paraíso vamos ahí ya es como no quita todo ya estoy creo que tengo de control personalizado los sin 4 no en los sin 3 tendré 8 gigas 9 no tanto que este ordenador le puede poner 40 gigas de control personalizado que los sin te van a arrancar porque es un plazo de ordenador pero los sin 3 yo no sé qué pasa que no van muy rápido van nadie lo sabe yo creo que los sin 3 los neos que voy a jugar son los de A tengo que hacer muchas cosas en los ordenadores cuando quiero jugar los sin 3 porque si no madre mía y terás que estar limpiando caché te hay que quitar el gilipollece que se limpie creo que se llena hasta quita partida porque las partidas de los sin 3 son enormes joder que yo tenía tengo partidas desde que salieron en 2009 las tengo que ir quitando y tengo partidas desde 2014 para adelante porque tienen son 15 gigas de partidas como vamos a ver cómo hacer pues si los sin 4 tengo partidas desde que salieron no las he borrado y tendré 2 gigas de partidas que pasa que los sin 3 son más partidas así que los sin 3 van incluso lo digo ya que en esa gráfica que tengo yo y 64 gigas de RAM no 8 ni 16 no 64 de las PC componentes que las tengo puestas 8 granuras de RAM van a asalto los sin 3 imaginaos y los windows toy y vamos y un montón de discos de sitio de capacidad y de todo los sin 3 no van bien en otro lado y los sin 2 mira el único juego es que el único mira que hay 500.000 millones de todo mira que huevo pues ya tú si hay mil millones pues nada es los putos sin que no es cojones entonces este muchacho que está diciendo que la gente que tenga los sin 4 lo van a dejar de funcionar entonces que va a hacer la gente que le pase eso a ver va a tener que comprarse o uno de los dos mejor o quedarse con el que están de mierda pero hace esto a partir de junio se va a llamar legacy imaginaros legacy espérate como decir tú ya eres tú portaste una mierda o te ha ganado una puta basura te damos esto toma tú te ha gastado el dinero en comprártelo sin 4 pero te va a descargar esta mierda que ni se va a actualizar ni va a poder hacer nada con ello ni va a poder seguir comprando expansiones que saque que te le pinta que va a salir más ni actualizaciones ni expansiones ni nada se te va a quedar los sin 4 colgando en el aire es decir ya está lo que hace en esta hora es lo que va a tener es decir la última expansión sigue estén ya está eso es lo único último que va a tener y todos los mods que tenga instalado y no se actualiza no se actualiza el juego todavía y tiene muchos fallos muchísimos tiene todavía y yo tengo todos los mods actualizados y todo y los contenidos y todo y hay un montón de bugs en estén a ver si lo actualizan ya de una puta vez porque no hay manera de vamos hay unas cosas que no van bien dan fallos es que yo creo que vale que el juego más bien de la historia que es muy chulo y que te puedes tirar 40 los gondos aquí pero es el juego peor peor hecho del mundo yo no sé qué incluye trabajador de ahí no sé qué programador está ahí hecho pero es una puta mierda y yo no estoy chupando navos como este que te he chupado bueno este cuando se cabreo lo dice aunque sea The Chain DC de EA ni mierda lo dice que esto es una puta mierda no le gusta lo dice pero vamos que es el juego peor hecho y programado de la puta historia es una puta mierda ya está y los programadores de EA no sé si se han sacado la carrera en el CCC aquí en España eso es una cosa que había de fe de antigua o ellos no son de cojones que se acabo esta carrera de mierda de programadores de juego porque vamos horrible vamos y bueno pues eso es lo que hay o de nada de mierda os compráis uno os quedáis con esa versión de mierda que va a dar EA y ya está y eso es lo último que va a tener va a tener va a tener lo último la 1.50 con un montón de bugs que no la arreglan a ver si la arreglan la tienen que actualizar ya que es lo que he dicho antes estaba el 21 de marzo salió hace un mes ya casi ¿no? a ver casi un mes ya lo de Stranger B pues ya va a ser sin duda de que le metan un meneo ahí a la ETA porque hay fallos en el juego porque es compartida con otras pensiones porque te meten en una partida y hace cosas raras y todas esas mierdas porque el polomón no es pues yo tengo todo actualizado a 1.50 el estrés el todo en fin que el polomón no es y entonces bueno y tengo un mod incluso hasta hasta el mod de la mascota ese que la puedes manejar tú que está súper chulo y puede ser el en psicomander yo qué sé un montón de cosas entonces esto lo que estoy diciendo es lo que yo estoy diciendo aquí es que la gente que tenga donados de mierda pues vete a comprar donados o quedaros con esa versión estúpida sin actualizar y sin nada vamos a escuchar el vídeo ya va a seguir venga venga vamos para allá de manera radical os voy a explicar todo de qué va esta vaina qué va a pasar con los que ya no van a poder 4 qué va a pasar con el juego porque vamos a experimentar un cambio muy importante y va a ser a partir de junio vamos a ver amigos porque ahora mismo estáis diciendo what a ver yo creo que eso vamos a ver si hacen el mundo abierto como los sim 3 los sim 4 se van a ir a la mierda aunque eso no es que el juego no está hecho para ser un mundo abierto es que se caga la partida poco a poco a mí me va súper rápido si eso lo hacen me va a hacer que los sim 4 se van a ir a tomar por culo los de los coches los de los factores que lo puedan poner y luego sí la gente es verdad que quiere la universidad que quiere los de los magos que queremos que los queremos esas son las cosas las cosas que yo quiero ya lo de los magos una buena expansión de magos pero solamente de eso no que todo sea natural no de magos solamente dedicar eso magos buenos malos para allá para acá un montón de cosas así es tipo Harry Potter luego una expansión como la de ese futuro que quiero ya una por fin a ver y la de la universidad yo con eso me conformo ya está eso que quiero y si ponen los coches pues a lo mejor que si salen los de ese futuro pues a lo mejor que ya pues que que saquen ya los coches a lo mejor o la universidad que a lo mejor ya tienen coches así por la universidad no sé qué mierda los coches lo es posible pero el mundo abierto yo creo que no porque el modo de juego base ya el juego base no lo permite son cachos de mapas que van a otros sitios y antes te acuerdas que salían que te iban en avión a la casa del vecino entonces me decía gracia pues bueno eso quitaron el icono y pusieron un coche porque era muy gracioso que te iban en avión al Mercadona pues bueno vamos a ver y bueno es verdad que hay gente que se va a joder se va a tener que aguantar o comprarse un ordenador o comprarse un ordenador o comprarse un ordenador o quedarse con la legacy esa descargársela y así ya está otra cosa mirad yo voy a comprar portátil y pagar los cintos y a la mierda vamos a seguir viendo por cierto si tenéis los sin comprar originales es lo que he dicho antes no vete que va a pagar por nada se van a quedar los sin colgados sin actualizar ni nada eso es muy típico de Ape porque ella ha copiado eso es que Ape suele hacer que cuando ya tenéis un dispositivo mucho tiempo lo dejan de actualizar los AI los AI los MAP por ejemplo o los IPOS y todo eso a ver me voy a ir escuchando de facto bueno mijos esto es algo que debemos discutir debemos de hablarlo y creo que nos debo de informar de esto porque ya que hay muchas dudas al respecto vamos a intentar solucionarlo entre todos y abajito en la descripción de en la descripción no en los comentarios de el vídeo en la página pues vamos a hablar un poco de este tema y no sé si es realmente una cagada si es algo bueno si es un paso más allá no lo sé pero vamos a ver si van a poner por ejemplo que es lo que dice lo dice al final del vídeo que van a poner una mejora de gráficos pero las mejoras de gráficos se ven de puta madre más que más lo queréis que queréis ver más que queréis ver más ¿ya una película aquí o qué? porque yo no entiendo los gráficos se ven yo tengo todo al tope ultra con la gráfica que he dicho antes y parece ya parece casi una película y más aparte ya con los contenidos de las pieles tengo hasta de las manos que se me ve la raya aquí ¿qué coño queréis más de gráficos? chumas vamos a ver si es verdad que si si el contenido alfa de la gente los sim 2 son muy feos uy los sim 2 los sim 4 la textura del sim la verdad es que deja mucho que desear yo que de los sim 3 tenía más textura que esta y ella ha dicho el pelo el pelo en los sim 2 se movía se movía el pelo y aquí no se mueve espero que eso lo arreglen porque no vamos a ver si estas estaciones que están ya lo pusieron el año pasado joder pone que se mueve el pelo que no se mueve el pelo los sim 4 los sim 3 los sim 2 se movía el pelo cuando decía aire esa es una de las cosas que le tienen que poner también vamos a ir escuchando el pelo está estático ahí y eso es una de las cosas feas y esas pestañas de EA que eso no son pestañas son una puta mierda es que los de los sim los mudes hacen menos cosas que vosotros chum vayáis vamos a ver esta movita bueno el otro día el equipo de los sims ha comunicado algo muy importante se van a avecinar cambios que harán que ciertos ordenadores ya no sean compatibles con la versión moderna de los sims 4 este tipo quien polla tiene aquí ya en 2019 un honor de 32000 quien cojones tiene eso porque mitoshiba mitoshiba de 2008 tenía el windows vita de 64 así que no se que mierda quien tiene ya un 32 pero en fin titular nos destroza a a muchos si lo leemos así tal cual como que algunos ordenadores ya no van a ser compatibles con los sims 4 mijos hace años en 2014 desde que salió el juego 2014 me parece si ya hace bastante algo bueno que tienen los sims 4 es que se podían utilizar en un montón en un montón ah es importante porque no requerir vamos a ver cuando se ve los sims 4 es importante lo que ha dicho es que que no vas a conocer que no van en todos sitios no van en todos los ordenadores ni los sims tampoco van en todos los ordenadores ni alguno vale creo que los de la nasa solo los de la nasa pueden jugar los sims 3 a ver los sims 4 en un ordenador normal es decir quitando los 74 bi eso de mierda vamos a ver un ordenador con 4 giga de verdad una gráfica más o menos de de 200 euros y un que no tenga mucho instalado mucho contenido personalizado los sims te bueno te puede venir bien y eso es una de las cosas que esto de hecho creo que tiene vamos a ver los sims 4 necesitan menos recursos que los sims 3 imaginaros ya os digo no se por tanto lo que ha dicho en cualquier ordenador pueden ir los sims 4 más o menos normal y tiki tiki vamos a ver ya tantos no era tan tan exigente con los requisitos del sistema iban a poder utilizarse en más ordenadores que en los sims 3 esa es la primicia que tuvimos cuando sacaron el juego de los sims 4 y todo el mundo pues ok que pasa que gracias a que los sims 4 no es un juego abierto entre otras muchas cosas por eso va bien no es un mundo abierto perdón es importante porque si en un juego base es un mundo a trozos es decir que te transportaste a los sitios cuando sale la pantalla es decir que tú estás enfrente de una casa y enfrente de estar va y te transporta al va pues en este tengo varias partidas vivo la caravana por ejemplo pues enfrente de estar va de los militares enfrente de la calle enfrente que significa enfrente pues va sale cruza la calle y sale te pones lo del coche y cada tapón la pantalla de carga por eso los sims 4 van más rápido que los sims 3 porque los sims 3 eran tan enormes los mundos y eran tan grandes y había tanta gente y de hecho bueno yo tengo aquí los sims 4 los sims ilimitados puede haber 200 que 500 que yo que sé justamente bueno si tú no tienes una nada como el mío pues a lo mejor de 150 sims en un mundo está bien pero como los sims son los mundos son pequeños no hay muchas casas y no hay muchas cosas que cargar en la partida que por eso no van bien en los sims ¿qué pasaba? había de hecho yo tengo instalado en los sims 3 tengo el storytelling ese que es un mod que te dice todo lo que hacen los sims todo el rato es decir toda la gente del mundo de la partida esa todo todos los vecinos este está con este se está pegando con el otro y te sale entonces está súper chulo porque eliges los arceos y veas todo lo que le pasa que se muere uno que se deja novia la otra ese es uno de los mods uno de los mods más chulos que te dan los sims 3 por cierto está muy chulo pero eso hace la turnada como el mío para poder tenerlo si no no podré jugar ni una mierda los sims 3 con eso si no tiene una turnada como el mío por ejemplo en el portátil este seguramente con los mods que tengo yo de los sims 3 y con ese mod en el storytelling no tenía seguro y era ahora el ordenador cuidado y los sims 3 son de 2009 no 2014 como esto no 2009 en junio salieron cuidado y uno de nada de 2019 este no tenían en este portátil vamos a seguir escuchando entre otras muchas cosas eso permitía que comiéndonos las pantallas de carga el rendimiento del juego mejorase os acordáis en los sims 3 cuando era completa a ver acordaros si cuando entraba y salía en las partidas con tu mejor partida te viene mejor así va mejor porque se limpia el cacho y esas cosas en los sims 3 aunque tengáis ocho partidas es suficiente porque yo tenía cincuenta digo hostia hay que quitar un poquillo ya tardaba ya tardaba un ratillo la pantalla de carga para mí a mí con este ordenador me carga en dos minutos por ahí o menos como la tengas tú en este ordenador portátil seguramente te tardaría cinco y en un ordenador como tenéis vosotros o lo que sea o el que tenga de medio medio así ya barato uno pues media hora encargarte la partida encargar la partida no en ponerse encargarla solo y ya pues después bueno imaginaos en los sims 4 se me ponen se me ponen súper rápido y van súper rápido de hecho cuando hay por ejemplo vas a yo que sé a los festivales o cuando hay una tienda va a haber mucha gente ya empieza si no un ordenador normal ya iría a tirones porque hay mucha gente y muchas cosas que cargar y ya iría a tropicones aquí no eres mío no pero con los sims 3 en ordenados cutres es que ya estaría dando salto al juego solamente imposible ir abrir por ejemplo Isla Paradiso eso era Isla de Laj eso era impresionante no cargaran texturas el juego iba vamos a ver por eso yo me enfadé con los sims 3 en su momento porque sacaron esto creo que era de las últimas pasiones que sacaron creo que era antes de a ver antes de que iba esto esto no pensé que salió o pensé un mundo que era una isla pero estaba tan más hecha que yo no sé qué mierda que tampoco es tan grande que yo tengo un mundo mucho más grande en los sims 3 tengo de hecho creo que tengo un mundo que me descargué que es el GTA en los sims 3 y eso es edificio super alto yo que sé no había manera de entrar ahí a no sé con un mod que no me acuerdo quién coño lo hizo no se puede jugar en ese sitio es decir en otro mundo iba perfecto y aquí una puta mierda ¿por qué? no sé por nubes por caballos que se atrofiaban por ahí porque que sé porque lo hicieron tan mal que tampoco es que que no es tan grande es que es una puta isla es que hay mundo el 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 lo que sea era el mundo de vista lo que sea era el mundo más grande que ese no había manera de hogar a no ser que con un mod que hizo alguien y que te quitaba te quitaba por ejemplo las nubes que estaban por culo yo que sé qué mierda si no y mira que me encanta esta esta isla está chulísima y las casas preciosísimas y un montón de cosas que puedes bucear y vivir en barco me encantaba ese puto sitio pues iba con una puta mierda de más vamos perlagueado no podías jugar tranquilo en fin era horrible entonces al no tener un mundo abierto permitía que el juego repito entre otras muchas cosas que el juego fuese mejor que que ocurre que no sé si se debe a algo importante esto que ha salido antes es imposible sin cuatro ni va a haber barco ni va a haber buceo ni buceo ni leche es que eso no se puede yo tengo yo una en el en los mundos de vacaciones lo cambié y hay un sitio que parece un lago en el que te puedes bañar pero ya está bañarte y pescar me parece que pero eso de me voy con una lancha ni como hacían ninguna moto acuática ni cosas de esas como era Isla Paraíso olvidaros que no se puede hacer eso nunca a no ser que yo que sé como han dicho que van a dejar de funcionar nos dan el cutre pues a lo mejor una sorpresa que en verano y sacan aquí Isla Paraíso versión sin 4 coches volando por la ciudad y aviones despegando no sabemos lo que va a pasar porque si van a hacer esto es que hago gordo es que no sabemos lo que es porque pasillo o simplemente han dicho os coméis vuestro legacy os compréis o compréis los de nada y ya está y os jodáis como yo me compréis los balos sin dos o uno de nada pues listo pero esto va a cambiar y yo realmente creo que no van a ser los mundos abiertos creo que el juego de los sims 4 no está hecho desde base para los mundos abiertos pero que algo se apetina eso lo tengo clarísimo clarísimo vamos a seguir leyendo porque esto es importante es un modo que muchos de vosotros ya no vais a poder jugar a los sims 4 como hasta ahora y es que la cosa se pone peor vamos a seguir dichos ordenadores recibirán una versión denominada los sims 4 edición legacy y diréis que si si los sims 4 como tal van a dejar de existir para estos ordenadores y se les va a dar una versión que se va a llamar los sims 4 edición legacy esta versión se va a quedar como lo que he dicho antes se te va a quedar el juego como está ahora en la 1.50 punto punto un montón de números en la estrangea sin actualizar pero es que es eso ya es que no se si lo han puesto ya en Kuni no se si hay que actualizar lo de los estrangea es que no se si los detentidos van a quedar el juego como está es que tiene mucho ahora mismo entonces vamos a seguir mirando a ver soportará los packs o actualizaciones que salgan posteriormente a febrero de 2019 y que estarán disponibles en junio 2019 es decir que desde septiembre hasta febrero el mes pasado eso va a ser los sims 4 edición legacy y esta edición legacy esta edición legacy solo se va a poder obtener si tu tienes un sistema operativo 32 bits en windows o un mac que no soporte la nueva api que se llama metal seguimos leyendo bueno este cambio por cierto va a venir en junio de este año junio de este año que pasa en junio en junio se anuncia el ea play el e3 habrá algo universidad que se anuncie revolucionario o algo grande se acerca a los sims 4 para que hayan tomado esta decisión los desarrolladores del juego no lo se vamos a seguir leyendo porque este tiene mucha tela los ordenadores que pasarán a no ser compatibles con el juego son los pc con windows de 32 bits y los mac que no soportan metal puedes ver si tu mac soporta metal aquí os voy a dejar el link de este post abajo en la descripción vamos a ver espérate no hace seria porque también es que según la placa también es que quitar el windows de 32 y poner el windows de 64 pero es que hay ordenadores que ya por ejemplo aunque tu hagas eso el windows no va ahí entonces que pasa que te va a tener que comprar portátil o vas a comprarte un ordenador o lo que sea intentar desistrar el windows y descargar el 64 es que yo que se es que si vuestra placa o lo que sea no deja 64 bits es que no deja punto eso es por eso de hecho mucha gente en foras que yo he leído el gurus los pequesines están todos cabreísimas gente que mucha muy cabreada porque yo estoy trabajando y me lo puedo comprar pero gente que no puede decir como yo para ahogarlo si no va a comprar portátil a 600 euros pues no pueden hacerlo pero gente que dirá ahora que o yo que se gente por ejemplo como es que todos sus canales de los sim ahora que hace hombre no creo que tenga un ordenador de discutre no creo porque yo creo que a veces que este tiene la gráfica creo que tiene dos anteriores a la mía me parece y con menos gigas pero la gráfica parece a la mía pero no se yo si mucha gente que que no va a poder comprárselo un ordenador yo creo que es verdad en la descripción del vídeo al rincón del simer para que vosotros el mismo echéis un vistazo y si quieres saber mijo si tu pc windows es de 32 bits tienes que hacer clic derecho en el escritorio este equipo ir a mi pc o info del pc y ahí os sale en propiedades si vuestro ordenador es de 32 o de 64 bits si tu ordenador es de 64 bits no te preocupes como es en este equipo en propiedades si ya queréis ver mucho más profundidad como coño vuestro ordenador xddiag y ahí sale en comando sale la gráfica que tenéis la ram todo en vez de meterlo en el que no va a sufrir ningún cambio ni vas a notar nada nuevo pero esto si que afecta mucho a los que tengan 32 bits bueno vamos a leer el comunicado oficial dice queridos simers hoy extraemos el anuncio de algunos cambios a las especificaciones de compatibilidad de los sims 4 para pc y man a partir de junio de 2019 los sims 4 dejará de ser compatible con sistema edición legacy la versión de los sims 4 instalada seguir sacando packs van a seguir sacando actualizaciones correcciones de errores de bugs pero solo para quienes tengan 64 bits o metal en mac vale quiero que quede muy claro y si tienes alguna duda en los comentarios ok todos estos packs son los bueno creo que no hace falta seguir comentando el vídeo este vamos a ver pues ya lo he dicho casi todo al principio creo que yo me haré media hora si no si por ahí a ver pues ya está a comprar un ordenador nuevo estará ahí el windows en el yo que se donde es que a mi claro yo cuando lo escuché me sentí defendía también pero se defendía que yo me estoy comprando un ordenador para los sims 2 pues ahora vosotros pues ahora pues trabajáis lo que sea y os mangáis un ordenador nuevo lo siento mucho por los que tengáis el 32 bits pero aquí está un ordenador para los sims 2 unos juegos del año 2004 es raro porque a mi los sims 1 es que los sims 1 van aquí también es que yo tengo juegos no es de es que vamos a ver eres un montón de foros a ver como lo voy a arreglar antes de vamos a ver me he visto tan desesperada sin poder jugar los sims 2 en ninguna parte en 6 portátiles que tengo y en este cuando yo tengo que hacer esto he hecho virguería para poder poner los sims 2 en estos ordenadores no he podido 500 y millones de cosas no es de manera he leído un foro a ver que pasaba intentarlo he reactualizado todo he intentado quitar poner nada nada no es de manera por eso pues aquí está el ordenador ay madre mía por eso cuando vi las 10 dije ahora va a ser al revés ahora que lo que tengo es un ordenador cutre va a tener que comprarse un ordenador más nuevo y yo ah lo de los sims 1 a ver tengo juegos más antiguos de los sims 2 y más antiguos que los sims 1 y van en estos ordenadores hay juegos del año 90 y tanto y van en estos ordenadores joder los silent por ejemplo y los a elegir de la play 1 me van aquí que pasa no es que diciendo es que los sims 2 son más antiguos una mierda yo tengo juegos más antiguos que los sims 2 joder que pasa que en 2004 yo no tengo más juegos más antiguos porque no juego pues si tengo instalados y van perfectamente joder el oblivion es más o menos de la época de los sims 2 este es 2006 el oblivion más las 3 pasiones que hay de la saga de el Skrull y va como un tiro no es porque es antiguo es que lo que sea porque está muy más hecho ya está no va y punto no necesitan los cones ponerse en cuanto en cuanto caga un poco ponerse con mascotas que es la lesión esa de miedo de origin en cuanto lleva un ratillo entra al mundo mueve así y se bloquea ya está eso es lo que voy a hacer y con el Graphic Rouge ese de eso lo de los gráficos lo de los bordes es modificar el Graphic Rouge ese 500 veces ya o yo no sé cuántas veces mira ya me he cabreado y me he tirado horas y horas intentando a ver y mira si me he ido desesperado para tener que comprarme un portátil nuevo para ahogar los sims pues bueno quien tenga para comprarse otro ordenador que si no os va a quedar con los sims 4 legacy y esa puta mierda que han sacado ya pues listo lo siento mucho a lo que le pasa a la gente yo a pasar al revés aquí está el ordenador para que los sims 2 porque para mí son los mejores sims de a todos los que han sacado y aquí tengo mis cositas todas mis partidas no he perdido nada tengo todos mis contipersonalizados y de hecho como tiene un SSD un de esos que Windows va cagando leche y todo cagando leche rápido van los sims 2 con un megatiro aquí en el telenovo y aquí no van pues listo pues ya está gente que aguantáis y os jodáis y yo pues bueno yo también tengo que os jodáis y gastarme dinero en una cosa que no tenía por qué haber hecho besitos y que os den que hagan yo me ayúdaste y que no tiene bueno yo me ayúdaste